Sánchez, trasladando información a nuestros telespectadores y también a vosotros, Juan de Dios, Rafa, presidente del Gobierno, el señor Pedro Sánchez mintió al CNI, cosa rara, ¿verdad? Miren, Moncloa garantizó al CNI en agosto, no se vayan a creer, bueno, un mes después de que pagara casi dos millones a la ONU, que después le da un premio, que no sería moneda de cambio con sus socios, es que de verdad esto empieza a parecer una broma. Tras la cesión del PSOE al plan del PNV para endurecer la reguladora del CNI, confirmada esta semana, tras una votación en el Congreso de los Diputados, hay una traición del Gobierno a la palabra dada al servicio secreto. Moncloa garantizó este pasado mes de agosto a la dirección del centro que no se apoyarían los cambios que planteaban los socios de Pedro Sánchez, pero el presidente no ha mantenido su palabra de no utilizarles en el trueque político para mantener el apoyo del PNV. Entre las implicaciones de la nueva regulación planteada hay varias que preocupan al CNI, ya que le restarán operatividad en ciertas misiones. Esto es grave. Hombre, es que es tan grave, no por la noticia en sí, es que ¿quiénes son los socios del Partido Socialista? Ahí vamos, claro. Es ETA, el grupo terrorista ETA, que era un grupo político que es E.H. Bildu, que fue Arriba Tasuna, que fue Euskal Herritarro, que fue el Partido Socialista de las Tierras Vascas y ahora es E.H. Bildu. Sus socios es el grupo terrorista ETA a través de un partido político que es E.H. Bildu. Son los decisionistas catalanes que han dado un golpe de Estado y que han robado, han malversado fondos, han derivado fondos que eran para la educación, para la sanidad pública, y los han derivado para crear un Estado paralelo y además para enriquecerse a ellos. Claro, si tú le das el poder, el gobierno de Pedro Sánchez, le das el poder a los enemigos de España y de las libertades de los españoles, pues ya directamente sabes que si el Centro Nacional de Inteligencia está para defender España, pues los enemigos de España le van a poner todos los palos en las ruedas. ¿Qué va a hacer ETA? ¿Va a decir, oiga, sí, que el CNI sigue investigando cómo está la estructura de ETA dividida entre el partido político, entre todos los movimientos sociales que tiene, los culturales, las empresas que tiene? ¿Va a dejar que el CNI siga investigando todo ese entramado? Pues evidentemente no. Si me permites, yo en este tema voy a discrepar un poco porque considero que, bueno, voy a traer un poco el tema que voy a comentar, que es que una de las cosas que le está pidiendo Puigdemont a Pedro Sánchez es que libere información sobre el atentado de la Rambla de Barcelona. De 2017, agosto de 2017. Y yo ahí la verdad que, bueno, vamos a ver qué es lo que se desclasifica, pero la verdad que tengo deseos de saber lo que realmente sucedió aquel día y, bueno, como conspirólogo que soy y que todos conocéis que he estado en la fundación de todo este movimiento cultural que habla de las conspiraciones a lo largo de la historia, pues la verdad que creo que podrían salir cosas interesantes acerca de cómo los servicios de inteligencia están manejando o tienen contacto con islamistas radicales, con lo cual al final se podrían incluso disparar el pie, porque básicamente lo que yo recuerdo, porque es un asunto que ya tiene unos cuantos años, habría que repasar, es que había un contacto entre los servicios de inteligencia y algunos imanes radicales de los cuales, o sea, de cuyas mezquitas habría salido el hombre que conducía este vehículo, bueno, pues asesino. Así pues, la verdad que, por ese lado, yo la verdad que me encantaría saber más cosas de aquel atentado. Bueno, y yo lo que también de verdad creo es, e insisto en que desgraciadamente el gobierno de España está en manos de gente que está rompiendo las libertades de España. Decíais antes, oye, pues el que vaya a convocar elecciones o que este gobierno no tenga capacidad de gobierno. Yo creo, primero tiene los reales decretos con lo cual puede soslayar el Congreso y las votaciones en el Congreso, pero lo siguiente que está haciendo y que le viene muy bien este tiempo, desgraciadamente, para esos actos delictivos desde mi punto de vista, es el control de todas las instituciones. Y no solo porque nombre las cabezas de las instituciones, sino por cómo va a meter dentro de todas las instituciones, en todos los niveles, gente completamente ideologizada, que ya veremos si el Partido Popular o el que llegue al gobierno, si tiene el valor de depurar toda esa gente que no trabaja por el bien común de todos los españoles, sino que trabaja exclusivamente por su ideología. Bueno, pues vamos a ver, hemos conocido hace poco la cifra de que hay ya más funcionarios que personas que están cotizando desde la empresa privada y desde luego que eso es un lastre para la economía. Y bueno, como hemos comentado en otras ocasiones, pues desde luego es el origen de que se suban tantos impuestos y finalmente, pues suban tanto los precios, que es algo que, en el caso de los alquileres, tanto están demandando esta izquierda marxista freudiana que tenemos en España.